hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos a 1 de septiembre viernes ya se ha acabado agosto empieza lo divertido bueno pues hoy toca ver todas aquellas acciones que me habéis pedido a lo largo de estos días sólo para los miembros del canal no recuerda vez más que las peticiones de técnico peticiones de fundamentales tutoriales vídeos personalizados explicaciones y demás sólo son para miembros del canal así lo decidimos hace unos cuantos meses y así lo llevamos haciendo también pues yo creo que ya más de medio año vale hoy toca ver zoom vamos a ver digital realty meliá gravella logista acciona el otro día veíamos acción energía o le toca acciona alfabet aunque el miembro del canal nos pedía alfabet de clase a bueno decirte que alfabet y alfabet clase a se comportan exactamente igual tiene el mismo gráfico como un alfabet ya además estoy de varias ocasiones y tenemos apuntada varias cositas interesantes te he traído alfabet si sólo te interesa la clase a específicamente y tal escríbelo y tengo un vídeo sólo para ti pues contando de pequeñísimas diferencias es que no merecen ni la pena vale pero si luego si te apetece yo te lo hago no te preocupes y como no que hay sabán que me escribí a varias personas diciendo oye que te has olvidado de que ya van en el vídeo de los bancos pues efectivamente se me pasó por encima no me la pedís mucho y yo no tengo cabeza para todo estoy siguiendo ahora mismo casi 150 acciones tengo la cabeza como un ladrillo perdonarme bueno pues vamos a empezar ya con el bueno se me olvida decirlo si acabas de descubrir el canal por casualidad te acaba ya un enlace de un vídeo te ha recomendado alguien pues te invito a que te suscribas y actives la campanita si además te gusta este tipo de vídeos la mejor forma de agradecerlos con un like un simple like no te cuesta nada le das ahí en tardas un segundo y pum también tienes otra medida que es miembro del canal está debajo del vídeo debajo del vídeo no en el vídeo en el título del vídeo al lado del logotipo que pone así cosas de bolsa aquí debería aparecer un botoncito no en la pantalla debajo de la pantalla que me ha preguntado mucha mucha gente si no es el botón que pone unirme en la descripción del vídeo el primer enlace que aparece tienes tres modalidades pincha y elige una modalidad modalidad con sus ventajas correspondientes y verás que no cuesta tanto es bastante bastante barato bueno vamos a empezar ya con el vídeo en este caso nos pide zoom el señor jr a nos pedir otro día vivian y zoom bueno pues el otro día elegimos vivian hoy le toca el caso azul zoom es una de esas empresas donde bueno pues le pasa lo mismo que ate y te de la comunicación ambas en el nasdaq donde bueno pues ha tenido un incremento brutal pero brutal de la capitalización y una caída brutal como no de la capitalización tiene que ser así se cae muy rápidamente tan solo en prácticamente en año y medio pierde el 100% del punto del impulso alcista y se va para abajo yo no soy muy amigo de meter el indicador vp vr bueno pues porque es un día demasiado la pantalla no pero aquí es totalmente necesario totalmente necesario sólo voy a hablar por técnico ahora vamos a ver los fundamentales muy por encima por técnico está en un momento maravilloso por técnico el ojo no mezclen las cosas hay que analizarlo por técnico hay que analizarlo por fundamentales lo juntamos y decidimos por técnico está en un momento maravilloso ha perdido el 100% del impulso alcista se encuentra en un momento clave entre comillas barata que no está barata no lo está pero entre comillas técnicamente está barata y bueno pues se ha tocado el soporte ha rebotado bastante bien las medias como siempre hay que analizar las medias se encuentra no no sé si lo vais a ver correctamente ahora sí bueno pues nos encontramos en un precio donde se están estrechando mucho las medias aquí es donde vemos el rebote en la parte del 100% del impulso alcista se están estrechando las medias pero es la de 20 la de 50 la de 100 la de 200 todavía nos queda un poquito lejos quiere decir esto que va a rebotar y va a subir no esto lo que indica que está cambiando la tendencia pero todavía le queda es cierto que puede tener un rebote alcista hasta la zona por ejemplo de los 85 dólares y luego volver a caer y recuperar la zona de los 68 65 70 dólares vale eso lo que no está diciendo pero que todavía le queda mucho tiempo para asentar el precio antes de un rebote real por técnico que nos dice el vp vr bueno pues como ya expliqué en varias ocasiones este indicador nos indica dónde se va a mover el precio vale porque no está indicando la cantidad de volumen movido en función del precio de las velas no bueno pues como vemos ahora nos encontramos en la zona concreta que va desde aquí es lo malo que vpr que cuanto más ve las cojas pues más ancho es el precio no entonces sería el precio comprendido entre 68 67 hasta los 73 dólares aproximada esa zona de más volumen bueno pues si el siguiente impulso alcista le llevaría a una zona de 118 pero un 108 hasta 116 dólares que es la siguiente con más volumen es el movimiento natural que tendría a moverse el capital ojo sólo estoy hablando por técnico repito una vez más que alguien se puede confundir sólo por técnico a partir de ahí siguiente zona con de más volumen serían 147 150 dólares y luego ya pues tenemos más niveles por ejemplo el nivel 32 38 2 de fibonacci me gusta mucho que haya un pico un pico ahí de volumen es muy importante ese pico de volumen donde vemos que ha sido una zona de resistencia anterior y una zona de soporte anterior que se perdió bueno pues esa zona es 258 dólares 255 dólares aproximadamente vale se podríamos dar una franja entre 250 y 265 dólares aproximadamente estamos hablando de muchísimo dinero actualmente se encuentra en 72 dólares y estamos hablando de 255 250 265 dólares la diferencia es brutal vale eso sería el movimiento natural primero una zona de asentamiento superación de la media de 200 sesiones estrechamiento que se colocan las medias de forma ordenada 20 50 100 y 200 sesiones que haya figura alcista que haya divergencias alcistas y que a partir de aquí se vaya moviendo a los diferentes puntos que nos indica el vp vr ese es el técnico visto así un poquito un poquito rapidito de acuerdo tenemos divergencias alcistas no no tenemos divergencias alcistas se estaban conformando divergencias alcistas bajistas tampoco por lo cual estamos por técnico bastante bueno pues lo normal en este tipo de acciones pero qué pasa si no realizamos los fundamentales pues que si nos vamos a los fundamentales pues tenemos un problema muy grave porque esto nos indica que esta empresa capitaliza 21.400 millones de dólares tiene un capital flotante de casi el 75% eso que significa que es fácilmente manipulable vale hay un 25% de la sociedad está estrechamente vinculada a esas acciones el resto 75% es muchísimo tiene un capital flotante enorme que hace que sea bueno pues pasto de los movimientos erráticos por así decirlo el problema viene de un perd vale ratio de precio-beneficio tomado en los últimos 12 meses este tema significa tomado el beneficio de los últimos 12 meses no de este año ni del anterior sino bueno pues ya ha pasado el segundo trimestre pues tenemos en cuenta desde el segundo semestre del 2022 hasta hoy con un per de 152 una auténtica salvajada es decir aquí abajo abajo del todo tenemos un per de 152 no de 15 ni de 6 aquí está terriblemente cara terriblemente cara hay que tener mucho 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 cuidado con estas cositas vale hay que mirarse muy bien todas estas cosas datos interesantes y que me gustan muchísimo fijaros la deuda de una deuda de 94 como a 5 bueno esta es la deuda del 2022 ojo es del año 2022 no la actual tiene una deuda de 96,5 millones de dólares tiene un flujo efectivo disponible de uno de 1.200 millones de dólares y un efectivo y equivalente es decir la caja es de 1.108 millones de dólares en 2022 vale cuando finaliza 2022 con lo cual es una empresa altamente solvente sin absolutamente ningún problema la única pega es que no entrega dividiendo en cuanto a los informes trimestrales pues ya veis se mantiene bastante homogénea los ingresos donde tenemos bueno pues mil poco más de mil 70 millones de dólares por trimestre lo cual está bastante bien pero no corresponde con la capitalización actual ni muchísimo menos la anterior en cuanto al beneficio bueno pues ya vemos las subidas es que tenía un rendimiento prácticamente del 50% fijaros que tenía un beneficio en este trimestre de 490 millones de dólares a los que ahora están en 182 millones en este último trimestre de acuerdo tiene un flujo tiene un cambio en los beneficios teniendo una unos ingresos tan estables muy muy estables con un crecimiento muy pequeñito en torno al 43 por ciento sin embargo los beneficios dan un cambio brutal pero un cambio brutal fijaros de 490 a 113 45 48 en este trimestre pierde 104 millones luego sólo cada gana 15 ahora 182 bueno pues es una empresa que por fundamentales podemos decir que teniendo en cuenta este dato de aquí de aquí sacamos ese per tan bajo claro estamos tomando el per sumando los estos cuatro últimos beneficios si tenemos en cuenta que uno de ellos nos ha restado 100 millones bueno pues entonces podemos comprender que tampoco está tan cara vale está tan cara si podemos quitar estos dos trimestres e incorporar un par de trimestres buenos entonces ya el per baja no baja muchísimo tendríamos hablando un per 50 un per 40 pero también estamos hablando una empresa que tiene una deuda ridícula comparado con los beneficios fijaros que estamos hablando que con este trimestre ya paga toda la deuda o sea es que no no tiene sentido este movimiento de capital tan extraño que estamos viendo en esta empresa si es cierto que me gusta lo que está haciendo el técnico si me está gustando lo que hace los fundamentales y por lo tanto ahora mismo para mí desde mi punto de vista es un punto de compra bastante bastante óptimo pero no aquí en la subida sino cuando relaje es decir en torno a los 65 si el que lo pueda coger en por debajo de 65 dólares maravilloso si lo podemos coger la zona de los 61 fantástico a no ser que haya una muy mala noticia a no ser que haya una ampliación de capital a no ser que se disparen la deuda por algún motivo que desconozco yo actualmente ahora mismo a zoom bueno por lo que me está indicando los indicadores técnicos y fundamentales es que están un precio bastante bastante asequible siempre con un buen stop loss por supuesto que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento pero está bastante bastante bien vamos ahora con esta empresa que se llama digital y bueno pues es una empresa que ha rebotado muy bien ya vemos el movimiento que ha tenido en esta zona aquí con un gráfico muy muy parecido alfabet por ejemplo no ha tenido buena pues altibajos ha corregido muy bien hasta la zona de 38 2 de fibonacci se ha quedado muy muy cerquita suele pasar estas cositas y luego bueno pues ha tenido una respuesta esta estructura de aquí los miembros del canal ya la conoceis verdad la v el ataque a la media de 200 sesiones con un ataque fallido pero luego tenemos el punto óptimo de compra ataque a la de 100 bueno que ha pasado aquí bueno porque ha presentado unos fundamentales donde pierde dinero vale cuidado con los indicadores verdes y rojos verde no significa que gane dinero verde significa que es mejor de lo esperado aunque pierda dinero aunque pierda dinero y el rojo no significa que pierda dinero significa que es peor de lo esperado aquí por ejemplo ha ganado dinero pero ha perdido en facturación y ha perdido un 29% en cuanto a beneficio vale podemos encontrar otro rojo como por ejemplo este donde ha subido por ejemplo los ingresos pero ha perdido un poco en los beneficios sin embargo de roja vale como vemos es una empresa que tiene unos fundamentales que no son nada malos va subiendo poquito a poco a veces gana a veces pierde y a partir de un punto determinado si nos vuelve a repetir la estructura que veíamos aquí pero esta vez si ha habido un ataque la media 200 sesiones si estábamos viendo divergencias alcistas que son las más importantes aquí ya cumplía prácticamente todos los parámetros y no ha dado punto de entrada óptimo curiosísimo verdad a partir de aquí este rebote se cruzan todas las medias y fijaros ahora ya tenemos todas las medias subiendo en disposición para tener una separación homogénea ojalá no se separen aquí se abran en abanico porque sería una mala señal en cuanto a que se podría garantizar un poco la subida es mucho mejor tenerlas en paralelo y todo indica que va a haber un ataque pues a la zona del 100% es decir en torno a los 166 dólares aproximadamente en cuanto al dividendo pues ya veis 1 con 22 cada cuatro meses pero cada tres meses con lo cual estamos hablando de prácticamente 5 dólares y esta empresa que se me olvidó decirlo a ver si lo encuentro dónde estás que no te veo aquí estás no la pidió nuestro amigo ricardo dice la compré en 90 dólares pero no sé si es buena compra creo que es una empresa con mucho futuro para buy and hold para comprar y mantener ya que se dedica al data centers y parte de un 5% viviendo por el camino qué opinas pues me parece que es una muy buena compra un precio bastante bastante bueno fijaros que está que ha comprado en esta zona de aquí en la zona incluso por debajo de la zona óptima de compra por lo cual estupendo y maravilloso tienes muchísimo margen de beneficios y todavía no ha dado absolutamente ninguna señal tú con ese 90 dólares estás por encima del 5% te aproximas más al 6 por ciento 6 y medio por ciento de beneficio fijaros como no hay divergencias alcistas ni bajistas por ahora en el mac ni tampoco en el r6 hay que estar vigilante a este máximo porque esto ya podría indicarnos que comienza una divergencia eso no quiere decir que vaya a bajar desde este punto significa que a lo mejor en el tercer punto si el mac estuviese más bajo todavía entonces aquí en este punto en este en el siguiente máximo sí que habría que estar muy muy atento a ver qué es lo que sucede pero por ahora tiene pinta de ir a atacar la zona de los 166 dólares en cuanto a los fundamentales vamos a ver si tenemos algún tipo de restricción tengo que restar el gráfico porque si no no me lo va a dejar ver ahí está claro a la residencia gráfico me mete el vpr que no lo quiero aquí lo tenemos información financiera nos vamos al resumen y como veis ésta se encuentra en un capital flotante del 99 con el 76 por ciento una auténtica locura tenemos un per también como la anterior de 102 lo cual está bastante bastante cara y fijaros la deuda en este caso es una deuda brutal que son 18 mil millones un flujo efectivo de caja negativo de casi mil millones que se repite a lo largo de los años fijaros que desde el partido de 2020 ya tiene el flujo de caja negativo y el efectivo equivalente es de tan sólo 141 millones al canal anterior a 142 y el anterior 108 por lo cual quiere decir que estamos dentro una empresa muy pero que muy endeudada en cuanto a los informes trimestrales vemos una facturación que se mantiene aproximadamente constante quizás un poquito a la baja y un rendimiento en el beneficio que no está mal son 118 millones pero claro estamos hablando de una empresa que debe muchísimo muchísimo dinero con este efectivo es muy difícil hacer frente a las deudas con lo cual tenemos dos empresas muy curiosas zoom que tiene un técnico que está tocando mínimos donde bueno cabe la posibilidad que rebote con los fundamentales que indican que bueno si lo está pasando mal hace dos trimestres pero está teniendo un crecimiento positivo una deuda ridícula comparado con lo que factura y el beneficio que tiene y sin embargo aquí esta empresa que se puede mantener en las preguntas y se puede mantener a largo tiene una deuda descomunal con unos beneficios muy pequeños comparados con esa deuda un pero muy elevado comparado con la anterior sin embargo la anterior ha tenido varios un trimestre negativo de 100 millones por lo cual afecta muchísimo al per y sin embargo esta tiene mejor estructura alcista es todo muy muy curioso yo con esta empresa tendría mucho cuidado no me gustan nada las empresas que tienen una deuda tan descomunal y aunque encima te entregan dividendo generoso porque eso significa que los directivos de esta empresa les importa un pimiento el futuro de la empresa sólo están para cobrar dividendo y eso que tenemos siempre en cuenta esta empresa me parece bastante peor que la anterior y sin embargo el técnico indica su vida bastante bastante su vida con lo cual ten mucho cuidado siempre pongo un take profit acuérdate siempre de los ataques a la media de 200 sesiones para ponerse take profit no vaya a ser que haya un ataque bajista muy potente y simplemente mientras siga esta estructura es un mantener un mantener pero mucho ojo a la deuda por favor bueno ahora vamos con media que nos pide media por ejemplo cristian ha habido varias personas que me han pedido vale pero este es el primero cristian nos pide si puedo analizar media como no por cierto había alguno más que me preguntaba que por ciento donde estás yo creo que ha sido muy recientemente perdonarme a ver si no encuentro que me preguntaba el chasco que había tenido con melia aquí está jr a por fijaros el primero que no le había pedido zoom muchas gracias miguel muy interesante me está sorprendiendo la debilidad de melia es hora de cerrarla vale pues vamos a analizarlo veis alguna debilidad en el gráfico jr así yo no lo veo yo ni lo que veo es una empresa que lo ha pasado muy mal igual que viaje que ha tocado es un momento no es que tenga unos fundamentales increíbles pero tenemos mínimos crecientes máximos crecientes rechazo a la zona de la línea de tendencia de larga duración con las medias bien ordenaditas ahora corregido un poco la media de 20 pero por ahora debilidad ninguna ya ninguna debilidad en el corto plazo pero en el medio plazo ninguna fijaros también en el mac como está reaccionando muy bien por ahora no podemos decir absolutamente nada esto de aquí lo podemos tomar como una divergencia bajista tampoco es eso tampoco podemos decir que esto es una divergencia bajista porque tenemos unos máximos muy consecutivos que viene una tendencia alcista bueno pues podemos indicar que necesita una relajación de indicadores vale cuando se indicaría una una divergencia bajista bueno pues cuando tenemos una gráfica como ésta donde tenemos un crecimiento 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 nos hemos pasado de frenada y aquí ya nos está indicando que hay un agotamiento total aquí aquí sí porque veremos una tendencia muy muy alcista donde hemos pasado de tres euros a prácticamente siete tenemos un 133 por ciento de beneficio y multiplicar por dos con tres la empresa sin embargo aquí no tenemos ese este gráfico si es un gráfico de recuperación donde vemos cómo se han dado vuelta a las las emas las cuatro y más que traemos normalmente 20 50 100 y 200 se está reseteando el gráfico y dentro de poquito seguramente podemos ir a atacar este cap que dejó aquí en 6 con 70 mi opinión es que cuando presenten los resultados de lo que ha pasado este verano esperemos que sean buenos porque ya sabéis que yo turbante y bola de cristal no tengo y por lo tanto no tengo ni pajote de idea de lo que va a presentar esperemos que sea bueno que haya habido mucha ocupación y entonces podríamos estar hablando ya de un ataque a la zona de los 8 con 17 por ejemplo que son los máximos anteriores incluso se puede quedar un poquito más abajo el precio de 8 euros por acción que es muy redondo y muy bonito pero eso ya depende de los fundamentales de los fundamentales pero por ahora no desde mi punto de vista no ha decepcionado sí claro lógicamente con la presentación de los resultados del segundo trimestre bueno pues me hubiese gustado mucho que hubiese atacado los 8 euros si a mí yo soy el primero que me hubiese gustado pero no ha podido ser en viaje ha pasado exactamente igual a veces exactamente igual lo comentamos ya hace unas cuantas semanas viendo los fundamentales de viaje ha decepcionado bastante el comportamiento si esperamos un ataque mucho más para arriba pero da la sensación de que los inversores lo que están haciendo se esperan los resultados del verano para ver si se confirma esa tendencia alcista y un cambio de la tendencia lógicamente no pues por ahora la media a mí no me disgusta no tengo no tengo ninguna duda no veo nada extraño en el comportamiento de media a pesar de que me hubiese gustado que estuviese un poquito más arriba bajamos otra vez vamos a ver qué nos pide por aquí nos piden ence que ya dejemos el otro día taca 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 donde estáis que no os veo aquí no es un poquito más abajo esto me pasa por no apuntarlo ahora yo no lo voy a ver aquí está aluminio muchas gracias miguel no sé qué tal tal entrada muchas subidas interesantes dónde está que me ha pedido logista me ha pedido red rebella alfabet bueno pues he pasado de frenada perdonarme claro como le he dado aquí está ha sido ap dice cuando pueda hasta que decir diatro análisis fundamentales de red ella y logista este fin de semana tengo que traer análisis fundamentales de volvagen bv y mercedes y además rebella y logista vale apuntarlo no te contesto al mensaje para que no te pierda red ella y logista vamos con red ella bueno red ella siga opinando lo mismo que la última vez seguimos una tendencia bajista seguimos con una empresa que entrega un alto dividendo con lo cual hay que tener mucho mucho cuidado hay que saber muy bien dónde comprarla y lo mejor que podemos hacer es ampliar el gráfico en lineal en lineal con ajuste por dividendo para saber exactamente cuál sería la zona óptima de compra vosotros viendo este gráfico si ya me habéis visto analizando en hagas que diría es dónde comprar pues lógicamente red ella lo que estamos haciendo es esperar hasta la zona de los 12 11 bueno 11 no en la zona de los 12 12 euros y medio más o menos sería una zona óptima de compra óptima de compra podrá llegar algún día ahí a esa zona si podría llegar los fundamentales son excepcionalmente buenos no fijarnos en este en este último trimestre ha ganado 0 66 euros por acción y paga un dividendo neto de 0 58 6 es decir con todo el beneficio que ha obtenido en este trimestre va a pagar el dividendo anterior porque esto es el neto vale el dividendo le cuesta bastante más a la empresa creo que era 0 7 si no recuerdo mal bueno pues hay que tener mucho cuidado con estas cosillas vale también tenemos el técnico mal si tenemos el técnico mal fijaros que estamos viendo mínimos decrecientes máximos decrecientes las medias las cuatro apuntando hacia abajo aunque la de 20 ya se está dando un poquito la vuelta y bueno pues había presentado un día ayer presentó un día con mucho volumen y rechazo a la media de 50 sesiones todo indica a que las caídas van a continuar se puede dar la vuelta en cualquier momento pero todo indica que las caídas pueden continuar primera para la lógica habiendo perdido ya este nivel de aquí es está los 14 euros por acción esa es la primera paradita pero lo más seguro lo más seguro es que continúe en la caída hasta la zona indicada como nena gas por ejemplo vale lo que pasa que se tarda muchísimo tiempo en llegar a esa zona cuando si se diese ese caso si se dice ese caso por favor todos aquellos que estéis interesados en red ella si alcanza lado la zona de los 12 euros 12 de 50 11 euros altos 11 90 bueno es comprar y mantener comprar y mantener porque por el camino se puede tardar un par de años en volver a obtener los máximos anteriores donde sólo te llevarías un 50 por ciento pero por el camino te llevas unos cuantos dividendos concretamente no sé si lo paga tres o cuatro dividendos al año déjame comprobar el 2021 1 2 2 no 2 dividendos al año en este 2023 ya ha pagado 22 céntimos y 59 céntimos fijar lo que estamos hablando y bueno pues son precios muy buenos para cobrar un dividendo muy alto pero hay que tener mucho cuidado ya estamos en tierra de nadie y no es momento de comprar la redilla podemos ver precios bastante bastante bajos logista y yo que digo de logista si es que esto no hay por dónde cogerlo fijaros qué camino lleva logista dirás bueno porque tiene desmarcado este fibonacci de aquí digo porque la primera regla para trozar un fibonacci es que para saber dónde está el máximo tiene que haber un retroceso hasta 61 8 bueno pues la única zona donde hay un retroceso por debajo del 61 8 o hasta 61 8 es este máximo de aquí el resto no ha habido retrocesos y yo cojo este máximo y digo bueno pues este máximo de aquí es que no ha llegado a 61 8 me voy a este máximo de aquí y no llega al 61 8 con lo cual no puedo seguir trazando fibonacci es hasta que no haya un retroceso va como un cohete esto sí que es un cohete esto sí que es un cohete es que el logista se lo merece tiene bueno pues unos fundamentales maravillosos y bueno no voy a no voy a decirlo yo lo va a decir programa aquí tenéis vamos a pinchar en los financials y bueno pues como podéis ver se mantienen muy estable en cuanto a los que en cuanto a la facturación y subiendo estable y subiendo y subiendo trimestre trimestre semestre semestre y año a año es que es brutal es decir en el primer semestre en el primer semestre del 2020 eran cinco mil millones en el primer semestre pero en el segundo semestre del 2022 son seis mil millones mil millones más en cuanto al beneficio bueno pues el beneficio ya veis subiendo no se mantiene 65 90 87 86 87 ahora sube a 111 estamos hablando de una empresa que gana bastante bastante dinero en cuanto a la capitalización y demás pues ya vemos tenemos una capitalización de 3.300 millones nada que ver un free flow del 44 por ciento bastante estable y bueno pues si nos vamos a la deuda pues fijaros en la deuda de la rosita 144 millones con lo que gana en un semestre se lo funde luego tiene un free class flow un flujo de caja libre de 614 millones casi nada verdad casi nada y luego tiene un dinero equivalente en caja de 218 millones es decir estamos hablando de una empresa altamente solvente y sin ningún problema normal que haga este comportamiento es extremadamente exagerado fijaros que he tenido que meter un nivel más en el fibonacci donde ya ha superado el 200 por cien y ahora vamos por el 261,8 si es cierto si es cierto que tengo que dar algún dato negativo porque nunca me gusta decir que todas las empresas son que algunas empresas son maravillosas y no tienen ninguna pega todo lo contrario ya se ven fuertes divergencias en el rsi y se ven fuertes divergencias en el mac ya desde este punto de aquí desde la zona del 200 por cien a partir del 200 por cien del fibonacci desde fijaros desde el 100% ya no ha habido ninguna corrección más y es llegar al 200 por cien y formar una divergencia bastante fuerte bastante potente si no es capaz de eliminarla es decir tomando aquí una ruptura por la parte superior todo indica que vendría una corrección muy potente hasta donde pues si marcamos este máximo o se supone que el precio se queda ahí a partir de ahí corrige fijaros que el 61 8 serían 20 con 25 euros por acción es decir aproximadamente desde los 25 actuales perdería un 20 por ciento de valor es que no hay por dónde cogerla va tan tan bien también que esta es la única pega que pongo la única permitido que vuelva a poner otra vez el film h en su sitio porque si no luego no hay manera de corregirlo es que miraros en las correcciones más interesantes ha llegado hasta la media de 100 es que la de 200 sesiones ni siquiera la ha tocado se ha abierto en abanico y la dado igual ahora ha mantenido las medias en paralelo es que no hay por dónde cogerla es maravillosa pero no vuelvo a repetir se está poniendo la cosa bastante bastante cara y bastante cara lo que pasa que también como están subiendo los beneficios pues el per sigue bajando con lo cual llega un momento que ya te pierdes en el tipo de análisis por fundamentales que puedes hacer pero es una empresa que me gusta muchísimo pero yo ahora mismo no la compraría ni loco seguramente me equivoque y sube a 30 seguramente pero yo prefiero equivocarme y no comprar que comprar e equivocarme no es lo mismo no es la misma situación vamos ahora con acciona que a ver que no la pide porque yo estoy perdido con tantos mensajes a ver si encuentro la acción a no la pide nuestro amigo tosa tosago santos hola miguel como es acciona llevo un tiempo esperando a entrar y estas últimas semanas ha hecho unas subidas interesantes es un momento de entrar o crees que da que puede que la queda bajada pues mira he hecho algo que no suelo hacer con las empresas pero cuando tenemos una empresa que lleva subiendo muchísimos años y además también baja durante varios años es lo mejor es tomar un gráfico semi logarítmico pinchando aquí donde pone logarítmico pinchamos el gráfico semi logarítmico perdóname que tenga que resetear gráfico una vez más vaya por dios me ha puesto logista acciona aquí está bueno pues nos vamos al gráfico en logarítmico y lo que tenemos es en una línea de tendencia negra como la pintado aquí donde bueno está respetando bastante bien esa tendencia alcista aunque haya corregido muchísimo que es hacia donde se dirige más o menos es esta zona x que sería los 113 115 euros por acción es lo que nos dice el gráfico semi logarítmico vale semi logarítmico nos indica que podría haber caída hasta la zona de los 115 se podría quedar en la zona de los 118 120 y luego rebotar porque ha habido en ocasiones en las que la ha ido a buscar y se ha quedado bastante cerca en cambio otras bueno pues ha tocado claramente con lo cual una zona ahora de 130 dólares no está muy cara pero no es momento de comprar estamos en tierra de nadie fijaros también que si quitamos el semi logarítmico y nos metemos ya en el lineal lo que tenemos es una separación de medias bajista clarísima donde el gráfico ha ido acompañando la media 20 sesiones donde ha perforado claramente el 38 por 2 el 38,2 por ciento de fibonacci además con un volumen que bueno que tampoco es para llamar la atención para decir bueno es que este volumen es claramente de rechazo a esa bajada pues no no hay rechazo a esa bajada de hecho cuando sube es cuando hay rechazo que es la línea está roja si empieza a formarse divergencias ya vemos aquí estos mínimos decrecientes y mínimos crecientes en el mac pero todavía le queda mucho por formar pero ya sabéis que una divergencia de dos puntos no vale para gran cosa estamos más de tres y bueno pues simplemente esperar a la zona de 214 115 que pasaría si no tuviésemos razón y el semi logarítmico no trabaja pues entonces nos tendremos que ir al lineal de larga duración que es menos fiable que el semi logarítmico para este tipo de gráficas y bueno pues esto no ya nos indica caídas mucho más prolongadas hasta los 82 euros por acción 85 86 esa zona de ahí esa zona de ahí pero esperemos que la zona de 214 115 euros sea la más acertada porque es un gráfico de muy muy larga duración son muchísimos años fijaros en lo que estamos hablando estamos hablando un gráfico anterior comencé a trazar la línea de tendencia en el año 2012 vamos para 11 años lo cual no tiene ningún sentido hacerlo en lineal tiene que ser lógicamente en semi logarítmico por lo demás bueno pues es una empresa que tampoco si ha dado muchísimas alegrías en el pasado por supuesto que sí pero tampoco es una empresa que me llame muchísimo la atención en cuanto a los fundamentales pues aquí lo tenemos tiene un per 10 a estos precios lo cual está bastante bien tiene un dividiendo del 2 con 76 2 con 77 perdón un free float por debajo del 45 por ciento está bastante bien del 43 y bueno por lo que llama mucho la atención por lo que siempre me llama mucho la atención es que tiene una deuda descomunal fijaros que debe más dinero que lo que capitaliza pero es que además tiene un free cash flow negativo bastante elevado de 547 millones y una caja equivalente a 2360 millones tiene una caja muy potente pero es que está consumiendo mucho de esa caja mucho de esa caja y aún encima debe tanto dinero como lo que capitaliza con lo cual a mí me llama mucho la atención no me gusta no me siento cómodo con acciona en cuanto a los trimestrales bueno ya veis que prácticamente ahora mismo factura casi el triple creo que facturaba en el 2016 y el beneficio se mantiene pues mirar estamos hablando del 2016 que es donde tiene el histórico este programa pasa el 2022 y fijaros estamos hablando de un beneficio que se obtiene menos beneficio que en el 2016 porque facturando más casi 2,5 veces más bueno pues porque esa deuda no ha hecho más que crecer crecer y crecer y eso tiene un coste enorme para la empresa repito una vez más cuando veis una empresa que tiene una deuda descomunal tan alta como la capitalización y entrega dividiendo pues no está muy bien gestionada no está muy bien gestionada está más preocupado de tener enganchados a los inversores que lo que es la sanidad la el si la sanidad de la empresa que yo quiero empresas que entreguen buenos dividendos pero que estén saneadas necesito empresas que tengan poca deuda muy poca entonces que la deuda es buena si tú eres capaz de gestionar ese dinero para obtener más beneficio que lo que te cuesta la deuda es un buen gestor lo que no puede ser es que tu deuda crezca crezca y crezca tus costes financieros crezcan crezca y crezcan que son los debidos a la deuda por intereses y luego encima te dediques a pagar dividendo cuando estamos teniendo el mismo beneficio que en el año 2016 que han pasado ya siete años y estamos facturando 2,5 veces lo estamos haciendo bastante bastante mal por eso accionar a mí no es una empresa que me guste mucho vamos a hablar con alfabet que nos lo pide nuestro amigo germán dice hola miguel como siempre genial se aprende todos los días con cada vídeo muchas gracias a ti germán por favor podrías analizar alfabet clase a y cuando bien volver a repasar santander bueno pues santander ya lo vimos el otro día así que fíjate estas te regaló dos santander del otro día y ahora alfabet clase a como te decía no te voy a traer el alfabet de clase a porque no tenemos cierta no la no ha realizado nunca y perdemos todos estos indicadores lo que sí podemos decir es que bueno pues fijaros aquí teníamos un canal alcista que se pierde con unas proyecciones claramente cumplidas luego cambia bastante la tendencia ya teníamos una tendencia alcista donde quedaban bastante para que se estrechas en las medias de 20 50 a 100 y 200 sesiones hasta que se ha conseguido dar la vuelta necesitaba un impulso alcista muy bueno y ha presentado unos fundamentales estupendos y por lo tanto ya se da la vuelta todo el entramado de velas ahora ya tenemos una separación homogénea de las velas y esto indica que te damos en una tendencia alcista de larga duración cuanto de largo pues el primer paso es atacar el 100% anterior es decir 152 dólares por acción lógicamente son las antiguas desde el que ha hecho contra el slip desdoblamiento de acciones y demás ahora empieza a marcarse por decir algo empiezan a marcarse divergencias bajistas cuidado vale estamos llegando a precios altos estamos llegando a puntos óptimos de para empezar a deshacer posiciones que es el ataque a los 152 dólares por acción y se están formando divergencias bajistas tanto en el mac como en el rs y es muy importante que llegado a este punto si conseguimos hacer un máximo aquí y este punto del mac sobresale del anterior estas divergencias desaparecerían y no tendrían ninguna influencia si llegado a este punto ahora mismo corrige y por lo tanto nos deja un máximo un pico y este máximo aquí por ahora es inferior a este significaría que ya tendríamos una divergencia de tres puntos y es cuando hay que estar muy pero que muy atentos vale es el único punto negativo que podemos decir por técnico con lo cual yo en este punto alfabet la dejaría correr tanto de clase a como clase b como alfabet yo la dejaría correr vamos a ver si atacan los 165 perdón 200 de los 152 y a ver qué es lo que ocurre en esa zona si toca o intentar romper o qué es lo que puede pasar de acuerdo en cuanto a los fundamentales a ver si me deja verlos no tengo que restar gráfico ahí está información financiera nos vamos al resumen bueno como veis tenemos un per 29 no es que esté barata pero estamos hablando de alfabet un per 29 para esta empresa tampoco es tanto estamos capitalizando voy a decirlo así 1.59 trillones de euros ojita al dato de 159 trillones de euros que no es exactamente el trillón que nosotros conocemos ni muchísimo menos estaríamos hablando de 159 mil millones de euros en cuanto al capital flotante pues ya veis se mantiene en 46 85 lo cual está bastante bien me gusta más por abajo 45 pero bueno es un capital flotante está por debajo de la mitad lo cual es muy muy bueno y como podéis ver aquí hay una diferencia abismal con respecto a las demás no tenemos una deuda de 28 mil millones de dólares pero es que tenemos un flujo de efectivo disponible de 56 mil millones pero es que además tenemos una caja de 20 mil 500 millones con lo cual prácticamente cuando tenemos en caja pagamos la deuda y luego trimestre trimestre bueno pues las facturaciones ya veis se mantienen más o menos constante en torno a 65 65 mil millones de dólares y los ingresos es decir el beneficio bueno pues ya veis trimestre trimestre 16 mil 800 millones con lo cual con lo que encaja más lo que ganamos en un trimestre desaparece la deuda es una empresa totalmente solvente y sin ningún problema es normal que tira hacia arriba de esta forma y sin ningún problema sin ningún problema lo único que mosquea es la divergencia que se está formando divergencia bajista pero todo indica que los 152 dólares tienen una altísima probabilidad de tocarlos y a lo mejor intentar superarlos para ir a buscar ya el 138 2 por ciento de fibonacci recuerda mero dentro de por ejemplo un mes alfabet y la volvemos a ver a ver si ataca esa zona o qué es lo que hace porque más o menos le queda un mes mes y medio para ir a buscar los 152 dólares aproximadamente para mitad de octubre octubre para mitad de octubre de esa zona es cuando estará atacando esos precios bueno y por último que sabán que ha sido varias personas que me lo han pedido por supuesto que lo voy a traer bueno pues que sabán es quizá de los bancos que peor se está comportando le ha afectado muchísimo también la crisis de esos bancos no sé si a suizo y americano que habían quebrado igual que a bank inter pero ha respondido algo peor si es cierto que esta parte de aquí este gráfico se parece muchísimo al bank inter ya sabéis que caixa van bueno pues tiene un comportamiento muy extraño desde desde que empezaron los bancos a rebotar allá por el 2000 al final del 2020 donde estaba formando un canal que no lo he modificado gracias a los dividendos tenía que haberlo modificado pero no lo hice porque lo perdió muy pronto lo perdió muy pronto fijaros que pérdida del canal y además de la todas las medias luego formó otro paralelo bastante bonito donde tenía magos de volver a lo anterior perderlo por la parte inferior pero las medias estaban comportando bastante bien excepto en este punto de aquí donde la media 200 sesiones se salía del canal y no es buena señal no es buena señal pero lo lógico es que la media 200 sesiones estuviese donde está ahora la media de 100 que es decir el 25% de la altura del canal bueno es una pega más pero tampoco es muy importante sin embargo ahora lo que está haciendo es perder el canal otra vez una vez más el perder el canal alcista fijaros que tendría que haber ido por aquí lo ha perdido una vez más y una vez más todas las medias están fuera del canal alcista preocupante muy preocupante además ha sufrido un doble rechazo a la zona de los 3 euros con 88 aproximadamente que es una zona un poquito inferior a los máximos anterior con lo cual esto nos indica que tiene una resistencia muy potente en ese nivel y además nos está indicando que el mac va hacia abajo con lo cual podríamos estar ya hablando de una divergencia no es como la de alfabet que sería una divergencia bajista en este caso es una divergencia de clase b porque los precios prácticamente están horizontales con lo cual bueno podríamos hablar de una divergencia dudosa dudosa pero sí es cierto que está mostrando unas debilidades en estos niveles de 3 euros con 88 muy preocupantes y eso que tampoco han sido tan malos los resultados fijaros que estamos hablando de ganar 0 16 por acción que es un 8% más y unos ingresos que son un 7 y medio casi un 7 y medio por ciento más pero los bancos son así la pérdida de clientes en la pérdida de los márgenes de beneficios la bajada de hipotecas bajada de cuentas y demás van a afectar mucho ya lo decía a finales del año pasado principio de este para ver un igual y va a haber una lucha muy importante entre los bancos y sólo iban a quedar unos pocos vencedores y el resto bueno no es que se vayan a fusionar ni muchísimo menos pero que van a perder clientela van a perder cuentas y prácticas y demás y por lo tanto van a tener que tirar de sus márgenes de beneficio para conseguir aumentar los clientes si tú tiras de los márgenes de beneficios lógicamente aunque ingreses más vas a ganar mucho menos y eso siempre afecta a la capitalización de los bancos aquellos bancos que sean capaces de aumentar clientes y aumentar productos como hipotecas lógicamente asociado a clientes manteniendo los márgenes son los que van a ganar lógicamente son los que subirán en bolsa lógicamente pero llegar a un punto en el que tengan que bajar todos porque todos los bancos están poniendo a precios muy caros muy caros unos van a bajar antes y el resto aunque gane tardarán un poco más pero al final terminarán cayendo estamos viendo unos datos muy preocupantes han caído la firma de hipotecas un 21,9% en tasa interanual con respecto al año anterior pero es que no se puede pagar aunque el euribor acaba de tener una relajación un poquito que tal que dicen se ha relajado el euribor bueno un euribor en 4 no es precisamente una relajación pero sí es cierto que es muy preocupante porque ha caído la ha bajado la demanda de la de las casas han caído las hipotecas están subiendo muchísimo los intereses y todavía queda bastante por subir el euribor bastante como me acuerdo cuando a finales mediados del año pasado una suscriptora del canal me preguntaba si tenía que poner la hipoteca a plazo fijo cambiar de variable a fijo y yo le dije estás tardando tardando por favor hazlo ya y no sé si me hizo caso porque nunca más no volví a escribir pero era momento de ponerla a plazo fijo hace más de un año fijaros ahora qué diferencia tan brutal me acuerdo mucho de esa de esos comentarios porque no tengo ni idea de lo que le habrá pasado espero que me haya hecho caso pero cuando el euribor empieza a subir normalmente no para hasta un 55 y poco vale esos son niveles muy preocupantes porque se estanca directamente la economía desde que nuestro país bueno pues el sistema de la el compra venta de casas es fundamental ahí se para bastante en la economía y ahí tenemos un palo muy gordo todo indica que va a ser en 2024 bastante duro y hay que estar muy atento cuidado con los bancos que ya están mostrando debilidades como el caso de que se van debilidades a corto plazo a corto plazo porque en el medio plazo bueno tenemos los máximos estancados aunque este máximo es un poquito por debajo de éste y los mínimos crecientes pero ya estamos mostrando debilidades preocupantes fijaros concretamente las medias que aunque estén paralelas y ordenadas de forma ascendente ya están fuera del antiguo canal artista y eso sí que a mí me preocupa bastante bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy os deseo que paséis un buen fin de semana y acordaros que este fin de semana han tocado los vídeos de fundamentales volkswagen bmw mercedes logista y regla de ella así que os veo este sábado domingo a ver si nadie puede subir el sábado mejor que el domingo y que paséis un buen fin de semana un saludo a todos chao